¡Muchas gracias! 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 Conseguir mujer bonita, conseguir mujer bonita No lo es todo, gran pendejo, no lo es todo, gran pendejo El mejor es que sea feita, el mejor es que sea feita Y que tenga bueno vejo, y que tenga bueno vejo En este grupo hay de todo, y en este grupo hay de todo Desde alcalde hasta auxilero, es alcalde, es y un dinero Champilo, rete, champilo, es alcalde, es y un dinero Entre auxilios ocupados, entre auxilios ocupados Fueron todos bordeleros, fueron todos bordeleros Champilo, rete, champilo, pero todos bordeleros Y aquí de los verdes, puestones, hay dos de las canciones Y aquí de los verdes puestones, hay dos de las canciones Síganmelo soplando, que voy sudando, que voy sudando Síganmelo soplando, que voy sudando, que voy sudando Es más largo, te voy a ver la piel Y aquí de un cielo, ya sea la piel Ya ha llorado, ya salió el lucero Ya que la rima, que no es lo que no Champilo, rete, champilo, lo saco Y aquí de los verdes, puestones, hay dos de las canciones El municipio de Paicón también tiene su grupo de rajaleña Aquí en este encuentro departamental, muchas gracias Vamos a darles un fuerte aplauso para que se bajen de los escenarios Muchas gracias, los puestones acompañándonos Desde el municipio de Paicón, gracias a sus integrantes